2, 5, 8, 3, RENEMP, número 11, 79, 24. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados. Pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina presidencia. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. ECO.arroba.ecomedios.com La siguiente es una realización integral de Oscar Di Profio Producciones. A partir de este momento, compartiremos todos juntos, Tiempo de Vivir. Un programa para la familia y la tercera edad. Tiempo de Vivir. Tiempo de Vivir. Con música, información, sorteos, novedades, reportajes y sorpresas. Tiempo de Vivir. Tiempo de Vivir. Un programa abierto para todas las inquietudes de la comunidad y la clase pasiva. Conducción, Oscar Di Profio. Tiempo de Vivir. Señoras y señores, cinco minutos han pasado ya de la hora veinte en la República Argentina. Bienvenidos a todos. Acá estamos en otra jornada de este día viernes 5 de junio del 2020 a través de ECO-Medios. AMM220, cadena de radios y para todo el país. Estamos en este clásico horario del regreso a través de la radio, la compañía para todos ustedes. Junto a Gerardo Subirana, la puesta en el aire. Hola Gerardo, ¿cómo va? Junto a Mónica Cervantes, en la producción ejecutiva de nuestra propuesta radial de los viernes. Junto a Mili Dipsa, también en producción y tiempo de espectáculos. Junto a Belén Dipsa, en tiempo de tecnología y la producción. Junto a nuestro amigo Ernesto Arriaga, en un ratito, nada más en el aire. Nuestro tiempo de Vivir para ustedes. Y en la dirección de conducción, como siempre, aquí les hablo, Oscar Di Profe. Un gusto para estar compartiendo esta tarde y noche de viernes. Así lo hacemos. Hoy el Central conmemora a San Bonifacio. Así que aquellos que así se llamen, nuestro saludo también desde la radio. También les cuento que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Como así también el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada. También les cuento, les comento que un día como hoy, 5 de junio de año 1898, nacía Federico García Lorca, el gran poeta y dramaturgo español. En 1918, un día como hoy, fallecía Eduardo Sibori, un gran pintor argentino. Como así también, hoy cumpliendo años, nació en 1941, Marta Argerich. Una grande, sin lugar a dudas, del piano argentino. Pianista, hoy cumpliendo 79 años. 1960, un día como hoy, se reinaugura el estadio del Club Atlético Atlante, el Club Argentino Atlante de Buenos Aires. También un día como hoy, en 1979, nacía Sebastián Saja, el futbolista argentino. Hoy cumpliendo años, David Gisbal, el cantante español, nació en el 79. Cumple 41 años, también cumple Kenny G, un gran intérprete, por cierto. Gabriela Radich, el gran periodista y la conductora argentina. Y Estefanía Sandrelli, la actriz italiana. Así que, fémere y cumpleaños de algunos famosos, que lo estamos compartiendo aquí también, en nuestro tiempo de vivir por Ecomedios. ¿Cómo está el tiempo, Buenos Aires? Datos de la hora 19, no tenemos los actualizados. 15 grados, 2 décimas, la temperatura actual en Buenos Aires. 89 el porcentaje de la humedad, el cielo está cubierto. La visibilidad es normal, 10 kilómetros. Después les vamos a contar cómo viene el pronóstico del tiempo. Mañana lluvias, atención, ¿eh? Domingo no, pero mañana sí tendremos lluvias. Después les vamos a contar en un ratito nada más. Así que ahora vamos a comenzar con esta perlita que hemos encontrado para disfrutarlo junto a ustedes. La Orquesta Nacional de Japón, interpretando esta versión bien argentina. ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Santa Fe esta tarde a la cabeza Favoreció el número 0771 0771 En Entre Rigos esta tarde a la cabeza Favoreció el número 0535 0535 Y por último en Córdoba en la docta esta tarde a la cabeza favoreció el número 5457 5457, 5457, un momento que fue presentado por Colombraro, una empresa 100% argentina. Recuerden nuestra línea de comunicación del programa, central de oyentes vía celular, 1136-76-6100, recuerden, 1136-76-6100. Ahora sí, nos vamos a disponer a hacer una pequeña pausa en nuestro programa, nosotros aquí desde el estudio que tenemos armado en el Distrito Tecnológico en nuestras oficinas, vamos a disfrutar de un buen café. Claro, porque si pensamos en café, amigos, pensamos en un solo nombre, Sibonay, el nombre del café. Pausa y volvemos. Solamente en dos lugares, usted toma un buen café, en su casa y Café Sibonay, el nombre del café. Coltab, Colombraro le cambió el nombre a los herméticos y nos presenta su nueva línea de contenedores con trabas de seguridad. Para vos que cuidas la salud de tu familia, ahora tenés Coltab, para preservar la frescura y valor nutricional de los alimentos. Son aptos para freezer y microondas. Encontra tus Coltab y los paseos de compra Colombraro. Coltab Colombraro, color y calidad en plásticos para tu hogar. Desde 1904 a su servicio, panadería, confitería, los bisnietos. Comidas caseras a domicilio, todos los días de 11 a 15. Los bisnietos, casi 150 a una cuadra del Hospital Pena. 4-9-11-26-26, agéndelo. 4-9-11-26-26, panadería, confitería, los bisnietos. Un mundo de cosas ricas. Ospania, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La seguridad social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospania, 8-7-4, morita, empanadas y pizzas. En publicidad, Feilux. Letreros, plotters, calcografías. Feilux, trayectoria, experiencia, responsabilidad. Feilux. Contáctese, www.feilux.com.ar La opción, usted la tiene aquí. En Tiempo de Vivir. Música, la mejor. Sorteos, invitados y una protagonista fundamental. La noticia. Tiempo de Vivir. Música, la noticia. Música, la noticia. Música, la noticia. Música, la noticia. Muy bien, acá estamos. Han pasado ya 17 minutos de la hora 20 en la República Argentina. Reiteramos datos del tiempo en Buenos Aires. Jornada que realmente el cielo está cubierto. Amenaza de lluvias. Se habla ya de lluvias para el día de mañana. No el domingo, no el domingo. Pero sí mañana, día viernes, está previsto obviamente condiciones climáticas que no son realmente las apropiadas. Datos de la hora anterior. 15 grados o 2 décimas la temperatura actual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo está la situación del coronavirus en el país, en la Argentina? Hasta este momento se han contagiado ya 21.037 personas. Se han recuperado 6.088 y en este caso han fallecido 632. En el coronavirus en nuestro país, en esto se confirmaron ya 24 muertes y 840 casos en las últimas 24 horas. A propósito justamente de este tema, ayer recordemos que el Gobierno Nacional decidió implementar la extensión de la cuarentena hasta el próximo 28 de junio. No obstante también, la Ciudad de Buenos Aires está tomando ciertos recaudos ante los pacientes graves de COVID-19. Hay hospitales públicos que ya son los que están más afectados, entre ellos el Hospital Muñiz, en este caso. Así que, obviamente, el tema de utilizar el barbijo es muy importante. Tomar los recaudos necesarios, lavar frecuentemente las manos con jabón, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, toser y cubriéndose la boca y la nariz, mantener la distancia, eso es muy importante. Y hay que evitar, amigos, los desplazamientos innecesarios. Esto, obviamente, ya sabemos que es una responsabilidad social, es de todos y de cada uno por separado. Por eso, lo mejor es si uno puede quedarse en casa. Eso es para destacarlo. A propósito de barbijos y de taparse la boca, procesaron al comerciante que recibió 60 millones de pesos por la venta de barbijos y ordenaron devolver el dinero al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto pasó en las últimas horas, donde la justicia, obviamente, se trata de Damián Nevi, que hizo de intermediario, vendió barbijos a una empresa denunciada por el Ejecutivo porteño, pero nunca entregó la mercadería. La jueza, Paula González, lo procesó por defraudación junto a otras dos personas. Así que, esta situación de 60 millones de pesos por un intermediario contratado por la Ciudad de Buenos Aires, nunca entregó la mercadería. Bueno, ahora, obviamente, detenido y tiene que entregar ese dinero como corresponde a las arcas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 20 y 19 minutos, la hora de territorio nacional. Así que vamos a compartir la música. El chaqueño palavechino para ustedes, Mataco Díaz, es el título. Vamos. Dicen que allá en Campo Gallo, al Mataco Díaz lo encontrará. Él hace como lucero, nunca se cansa de trasnochar. Dicen que allá en Campo Gallo, al Mataco Díaz lo encontrará. De fiesta en fiesta le gusta andar, su paradero es la diversión. El calzo se pone a zapatear, bailando alegra su corazón. Y si no le falta el vino, se va a quedar otro rato más. Si una mujer lo quiere enredar, no dice nunca ni sin nido. He desconfiado como el chaca para entregarle su corazón. Tiene por pena el olvido de una mujer que lo enamoró. Mataco viejo, que venga la segundita. Eso es. Al agua. Por andariego se olvida el mataco día de regresar. Y si no vuelve a su rancho seguro y para en algún lugar. Por andariego se olvida el mataco día de regresar. Al que lo invita lo esperará. No va a perder nunca la ocasión. Desaparece sin avisar. Y vuelve cuando ha salido el sol. Y deslegrado el camino amanecido lo encontrará. Para los tiempos del carnaval no tiene rumbo ni dirección. Caladeando lo ven por ahí. Hachando penas del corazón. Dicen que allá en Campo Valle o el mataco día lo encontrará. Usted, ¿cómo lo está pasando? Nosotros, acompañándolo con la mejor música y la información. Aquí, en Tiempo de Bebir. En Tiempo de Bebir. Noticias para la tercera edad. Muy bien, amigos. Vamos ahora para hablar con el tema de tercera edad. Y obviamente, saben ustedes que han ya comenzado a cobrar los jubilados y pensionados nacionales. Aquellos que cobran a través de la ANSES. Esto es muy importante. Las fechas de pago. Recuerden que los saberes que no superen los 18.952 pesos ya tienen previsto para cobrar en este mes de junio a partir de la semana que viene los siguientes documentos. Los que terminan en cero cobrarán a partir del día lunes 8 de junio. Documentos que terminan en 1 el martes 9. Documentos que finalizan en 2 el miércoles 10. Documentos que terminan en 3 el jueves 11. Y documentos que terminan en 4 el viernes 12 de junio. Reiteramos. Esto es para jubilados y pensionados nacionales. Aquellos que cobran a través de la ANSES. Mes de junio. No superen la cifra de 18.952 pesos. Documentos que finalizan en cero. Reiteramos. Día lunes 8 de junio. Documentos que terminan en 1 el día martes 9. 9 de junio. Documentos que terminan en 2 el día miércoles 10 de junio. Documentos que terminan en 3 el día jueves 4 de junio. Y documentos que terminan en 4 el viernes 5 de junio. En otro orden de cosas también, ahora hablemos un poco de lo que tiene que ver con la situación del PAMI. El PAMI continúa con el plan de vacunación antigripal. Obviamente en las farmacias que están con la modalidad que corresponde. Así que esto es muy importante. Lo que tiene que ver con la campaña nacional de vacunación antigripal. Recuerden que para la próxima semana, los días, en este caso, 8, lunes 8, van a poder vacunarse en farmacias habilitadas. Los documentos terminados en 3. Mientras que la semana que viene, los documentos que terminan en 4 van a poder ser los días martes y miércoles. Martes 9, miércoles 10. Documentos que terminan en 4. El día 11 y 12 de junio, miércoles y jueves, los documentos que terminan en 5. Y por último, el viernes 13 de junio, documento que termina en 6. Reitero, esto es para el plan de vacunación antigripal. Hemos compartido lectura de noticias para la tercera edad en Tiempo de Vivir. La música de nuestro programa, cuando han pasado ya 25 minutos de la hora 20, la República Argentina. Para ustedes, David Bisbal, que hoy está cumpliendo años. Ya lo habíamos comentado en el comienzo del programa, hoy cumpliendo 41 años. David Bisbal junto a Juan Magán, y la versión de Bexabay. Bésame, como si fuera ahora la primera vez, romper el tiempo, niña. Bésame, y entre mis brazos, yo por lo siempre te amaré. Ven y bésame. ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojada. Y su perfume sigue aquí en mi cama. Tiro su foto para ser testigo. Que me diga que ya no está conmigo. Mando un mensaje, por favor, te pido. Dame location, gana, yo te sigo. ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojada. Y su perfume sigue aquí en mi cama. Miro sus fotos para ser testigo. Que me olvido que ya no está conmigo. Mando un mensaje, por favor, te pido. Dame location, gana, yo te sigo. Bésame como si fuera ahora la primera vez. Romperé el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. Ven y bésame. Bésame mucho ya a los locos, lentitos poco a poco. Que se ponga chinita tu piel cuando yo te topo. Dame un beso intenso que me nuble el pensamiento. Dame un beso suave pero lleno de esa hoja. One more. Y aunque tú pienses que soy la cabeza, calla y sálvame. Quisiera llevarte a la casa de mis abuelos en Granal. Tomarte una foto en la alambra, bajarte en la luna mora. Y hacerte sentir que estás sola entre la multitud y ahora. Haremos el amor como si el día tuviera 30 horas. Bésame como si fuera ahora la primera vez. Romperé el tiempo, niña, bésame. Y aunque tú pienses que soy la cabeza, calla y sálvame. Y bésame como si fuera ahora la primera vez. Romperé el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. Ven y bésame. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¡Ay, pero qué tarde, que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unidad. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. La opción. Usted la tiene aquí. En Tiempo de Vivir. Música. La mejor. Sorteos. Invistados. Y una protagonista fundamental. La noticia. Tiempo de Vivir. Muy bien. Han pasado ya 31 minutos de la hora 20 en la República Argentina. En minutos nada más. Estaremos charlando con Ernesto Arriaga, como siempre, en nuestro programa. Como lo hacemos todos los viernes, claro que sí. Pero ahora tenemos una muy buena propuesta, señoras y señores. Ya se me van a decir. Y, pero di, profio, estamos en cuarentena. No nos podemos mover de casa. Sí, tiene razón. No voy a decir que no. Estamos todos cuidándonos. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad que tenemos todos. Una responsabilidad social. Que sin lugar a dudas tenemos que hacerla valer como corresponde. Por eso hay que quedarse en casa y cuidarse. Y a pesar que las condiciones climáticas del tiempo, como hoy, ahora en estos momentos a las 8 y media de la noche hay 15 grados o 2 décimas de temperatura, datos actualizados. Claro, uno piensa y cuando termine la cuarentena y todo esto comience a moverse, bueno, obviamente la gente va a poder salir un poco más. Se van a pedir propuestas muy importantes. Y una de las propuestas muy importantes, justamente, es el Jardín Japonés, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y para hablar de este tema, porque hay muy buenas propuestas del Jardín Japonés, lo tenemos a quien es el director de prensa y difusión del Jardín Japonés, que es Sergio Miyagi. Querido Sergio, ¿cómo estás? Hola, querido Castro, ¿cómo estás? Bien. Bien, qué gusto escucharte, querido Sergio. Bueno, sabemos que venís trabajando toda la gente de la Fundación Cultural Argentino-Japonesa viene trabajando con el Complejo Cultural y Ambiental del Jardín Japonés, pero sabemos muy bien que estamos en cuarentena, pero, pero, cuando esto ya comience a mejorar, Dios mediante, ya está previsto, obviamente, pero lleva su tiempo, hay propuestas para la gente para que pueda concurrir al Jardín Japonés. Contale un poco a la audiencia y además, contale la propuesta online que tienen ustedes también para poder disfrutarlo. Bueno, muchas gracias, Castro, por esta oportunidad. Sí, por supuesto, con el Jardín Japonés cerrado, en cuarentena, nosotros les ofrecemos al público, ¿no?, desde nuestra web, triple.shop.jardín japonés, entradas anticipadas al 50% en la modalidad de hoy, compras y disfrutás mañana. Estas entradas valen solamente 100 pesos, que es un gran beneficio, ¿no?, para los visitantes, pero también es una gran ayuda para nosotros. Estas entradas vencen el 31 de marzo del 2021, así que tienen la posibilidad de comprarlas ahora en cuarentena y disfrutar de un beso Jardín Japonés después. También, desde la web, ofrecemos desde el vivero, bonsai y kokerama, y también el vivero está abierto de lunes a viernes de 11 a 18 horas. También les ofrecemos cenas anticipadas del restaurante Jardín Japonés, que, por supuesto, bueno, una vez que se reala el restaurante, van a poder disfrutar de esta cena. Y, además, el restaurante está realizando el servicio de delivery todos los días de 18.30 a 23.30 horas, este, peligros al 4-800-1322, te llevamos el mejor sushi de la Argentina a tu casa. También desde la casa de artesanos, la regalería del Jardín Japonés, estamos ofreciendo diversos productos típicos japoneses, como set de juegos de té, set de sake, set de juegos de ingenio, set de utensilios y vajillas para degustar un rico sushi, y, por supuesto, productos con mucha significación en esta cuarentena. Todas estas acciones, querido Cacho, es para justamente seguir manteniendo tan bello el Jardín Japonés como lo es el objetivo de la Fundación Cultural Argentino-Japonés, que lo administra desde 1979, con su único objetivo, que es cuidar este patrimonio histórico. Perfecto, perfecto lo que nos estás comentando, Sergio, porque hoy en día, bueno, sabemos muy bien, les cuento que mientras estamos charlando con Sergio Miyagi, hombre de prensa y difusión del Jardín Japonés, estamos viendo imágenes del Jardín Japonés, bellísimas, obviamente, como siempre, y, además, poder disfrutarlo, no solamente el paisaje, sino, bueno, ahora que no se puede ir, en algún momento, poder concurrir, ¿no es cierto?, y online esta alternativa que vos nos estás ofreciendo, desde la parte gastronómica, como vos nos comentás, hasta lo que tiene que ver con los productos tradicionales, ¿eh?, que ustedes tienen allí en el jardín, ¿no es cierto? Así es, Cacho, así es, estamos, este, nos reinventamos, y por ese motivo, bueno, ahora que el Jardín Japonés está cerrado y nos autofinanciamos, necesitamos ese ingreso, y por ese motivo, bueno, estamos realmente difundiendo todas estas acciones, y por supuesto, agradeciendo que tu gran generosidad y gentileza, como lo sé siempre, en estar en los buenos, pero también en los momentos no tan buenos del Jardín Japonés, así que agradecidos, Cacho. No, por favor, al contrario, Sergio. Así que, bueno, excelente la propuesta. Voy a solicitarte nuevamente, estimado Sergio Miyagi, que reiteres las vías para poder estar en contacto, ¿eh?, obviamente, en el Jardín Japonés, primero, para aquellos que quieran ya ir tomando la propuesta de, bueno, la entrada al porcentaje que vos has comentado, que es muy interesante, realmente, por un lado, comprando anticipadamente en un 50% de descuento las entradas, y además, además, que nos vuelvas a reiterar, la propuesta que tiene el Jardín, con ese 50% de descuento para poder llevar adelante la parte gastronómica y los que quieran, obviamente, degustar una buena propuesta de comida japonesa. Reitéramelo, por favor, querido Sergio. Lo ves, muy bien dijiste, al www.shop.org.ar, es así en donde ustedes van a poder ingresar y van a poder obtener estas acciones que estamos desarrollando para mantener tan limpio el Jardín. Entradas anticipadas al 50%, o sea, solamente 100 pesos, cenas anticipadas de restaurant, bonsais y coquedamas en el vivero, y esos productos más, y, por supuesto, desde la casa, que ya no se regalería, de caní japonés, estamos brindando también lo que es este set, ¿no?, de productos típicos japoneses. Así que, solamente quieren entrar a la web nuestra y ver qué cosas les gustaría llevarse, y, por supuesto, bueno, uno de los mismos más importantes sería justamente visitar el Jardín japonés, que hoy está la entrada del 50%, y una vez que finalice la cuarentena van a poder disfrutar del único, ¿no?, el lugar más típico de Japón en Argentina. Perfecto, perfecto. Bueno, simplemente hay que quedarse en casita por ahora, pero, bueno, esta propuesta que vos nos estás comentando, tal vez, de la gente del Jardín japonés, me parece que es excelente, excelente para que nuestros amigos lo tengan en cuenta, porque, realmente, amigos, este Jardín japonés, ya saben ustedes, es un universo de seres vivos, donde las plantas y los animales conviven en armonía, en absoluta armonía, y, realmente, realmente, es muy importante llevar adelante esta propuesta que nuestro querido amigo Sergio Miyagi está comentándoles a todos ustedes. Sergio, quiero agradecerte estos minutos acá en nuestro tiempo de vivir, por el Comedios Cadena de Radios y para todo el país, y, bueno, como siempre, estamos a tu disposición, no solamente a vos, sino a toda la gente que integra ese bellísimo lugar que es el Jardín japonés aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Cacho, muchísimas gracias, gracias por su generosidad y por estar en este momento complicado de jardín. Muchísimas, muchísimas gracias y hasta siempre. Abrazo grande, Sergio, abrazo grande. Amigos, así compartíamos esta propuesta con Sergio Miyagi, del Jardín japonés. Nosotros ahora vamos a compartir nuevamente la música, en nuestro tiempo de vivir, llegan nada más y nada menos que, miren, un dúo, un dúo, un lujo. Desde el Central Park de New York, Andrea Bocelli y Tony Bennett. ¿Qué les parece? ¡New York, New York, vamos en el aire! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay una gran división Sí, sí Es un gran intérprete Un gran cantante Lo demás es problema de él Que la justicia lo dictan Igual que Maradona ¿Cuál fue el mejor jugador del mundo de la historia? Maradona y Messi Maradona una pregunta En la justicia y en la vida Como jugador de fútbol El mejor jugador de la historia A los ingleses en mitad de cancha Exactamente, y después hablen de la mano de Dios No, por eso fue cualquiera Pero lo más importante es el gol Exactamente Después que en su vida fue un fracaso del programa A veces uno mezcla todo Mezcla todo Es cierto Mezcla todo, el argentino Estoy hablando, por favor El argentino Hay gente que le dice Reutemann Sí Pero salió segundo Era el mejor corredor de la historia en su momento El mejor testeador Y lo volcharon y salió segundo Porque Williams lo tiró para atrás Porque quería que el otro Es decir, siempre destruimos nosotros Y bueno, ahí está Exacto Y eso es terrible Es terrible, es cierto Es terrible Nosotros tenemos Lucha Aymar La mejor jugadora de hockey Durante seis años en el mundo Amigo Ajá Lucha Aymar Sí Las seis años El mundo Dijo que era el mejor jugador del mundo Jorge Porta El mejor jugador del mundo De rugby Sí Ginobili Pila Todo El doctor Y siempre lo destruimos por algo Yo no sé por qué lo destruimos Es cierto Es cierto Sí, señor El papa Oye ¿Vos sabés lo que decía mi hermano hincha de Racing? De Racing Que hacía treinta años que no salía campeón La verdad que treinta años no salía campeón Sí, es cierto ¿Sabés lo que decían los hinchas de Racing a los veintipico de años? Mi hermano y mi señora hincha de Racing Racing va a salir campeón de la Argentina Oí bien Titrofi y todos los oyentes del país Sí Los hinchas de Racing decían esto Cuanto El papa sea argentino y el presidente de Estados Unidos sea negro Ajá Dice Primero salió Racing y después fue el papa y Obama Sí Pero vos fijate lo que decíamos Imagínate Titrofi o vos y tu señora Si le decían el papa argentino Vos te reías Hace treinta años, veinte años Nadie lo creía Nadie No, no, que nunca hubo un papa que no sea europeo Claro, claro que sí Claro que sí El presidente de Estados Unidos hace veinte años Que mataban a los negros como chivos Ahí en el Bronx Porque se portaban mal y pegaban un tiro ¿Te imaginás vos? Ah, entiendo Estados Unidos tuvo al negro y negro y me pongo de pie Ajá Barack Obama fue uno de los mejores presidentes de Estados Unidos Sin lugar a dudas Yo coincido contigo Coincido contigo Arriaga Yo le digo a los oyentes que reflexionemos con los argentinos Que se merecen ponerse de pie Que los idolatremos cuando nos ponemos de pie Perfecto Es así Como uno dice Lucha y Mar Dice Ginóbili Dice, perdón, ¿cómo se llama? El tenista El último que siempre se lesiona el brazo Que es uno de los mejores del mundo ¿Cómo se va a ver? Sí El último, el mejor Sí Argentino Que se lesionó y lo operaron cuatro veces ¿Cómo se llama? Del Potro Ajá Del Potro le ganó a todos los números uno del mundo Cuando estaba tercero Otra vez la operación del brazo Justo el brazo terista Sí, sí, sí Tenemos los mejores Pero no lo destruyó Entiendo, entiendo Porque es terrible eso el argentino Exactamente Antes de que sigamos charlando Le quiero mandar un saludo Que nos están escuchando desde Salta Capital Vía, obviamente, redes sociales Salta la linda Salta la linda Al amigo Santiago García Ferraresi Santiago García Ferraresi Es un hombre de la colectividad española Y que está en este momento justamente Porque está viviendo en lo que es mis redes sociales Que está conectado, este, viéndonos en el programa Hace un rato tuvimos al Jardín japonés Este, a Sergio Miyagi Y ahora tenemos a ti Miyagi, Miyagi Sí, señor, sí, señor ¿Se llama Miyagi? Sergio Miyagi, sí, señor Sí, señor Tres películas Ah, mira vos Y las tres películas Sí De, 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 de Kung Fu No, de Kung Fu, perdón Del maestro que le enseñaba al pibe ¿Sabes vos que le llamaba al pibe? ¿Cómo se llama? Miyagi Mirá vos Bueno, él se llama Sergio Miyagi Que le enseña Karate Karate Kid La película Karate Kid Karate Kid Mirá vos Las tres películas Karate Kid Que el productor El japonesito chiquito Que es un genio, un pocho Ajá Se llama Miyagi Miyagi Mirá qué casualidad Bueno, mirá vos Bueno, contame algo Riega ¿Cómo está el tránsito? Vamos a felicitarlos A ti que está en Santa Miyagi Y sí Mirá, cuando termine la cuarentena Pensamos hacer algo Desde allí Desde el jardín Nosotros Que ya obviamente Lo tenemos previsto Y ahora estamos dando una mano Porque en esta época De pandemia Hay que dar una mano Hay que estar en las buenas Y en las malas ¿Me entendés? Por supuesto Entonces, como corresponde Le hemos dado una mano Y ya en el programa español También lo hemos hecho El sábado pasado Y hoy lo hemos hecho Acá en Tiempo de Vivir Con las compras anticipadas ¿Viste? Con las propuestas online Que tienen Y con la comida La gastronomía El sushi Y todo lo que manejan Obviamente En el restaurante En el jardín japonés Que es la excelencia Sin lugar a dudas Así que por eso Bueno, cuénteme Arriaga, querido ¿Cómo andamos con el tránsito? Acá me llegó un Twitter tremendo Que me está escuchando Alguien, ¿eh? ¿Ah, sí? Luis Arriaga ¿Te olvidaste del autovirmo? Juan Manuel Fangio ¿Perdón? ¿Perdón? Bueno ¿No estás escuchando? Dijo Arroba Arrestarriaga Me mataron Alguien me está escuchando Juan Manuel Fangio Cinco veces campeón del mundo El chueco El chueco Vivía acá Vivía acá cerca De donde tenemos la oficina En Parque Patricios Era avenida Caseros Mirá qué lindo Mirá qué lindo Caseros y Rioja Es más La puerta del edificio La avenida Caseros y Rioja Tiene una placa de bronce Gracias a Dios No se la han robado todavía Donde dice Acá Hasta las últimas épocas Estuvo viviendo Juan Manuel Fangio Un grande del automovilismo argentino Sin lugar a dudas Mirá vos Qué grande Exactamente Y hablando de automovilismo ¿Cómo está la cosa? Arriaga Bien, bien Vos sabés que A su rato A su ratito, ¿eh? Sí Un diseño del Banco Nación Sucursal Santa Fe Y la Escuela Ajá Yo la tiro Sí Por radio en último momento La tiro en la nacional Sí Trabajo, trabajo, trabajo Pero papá, papá, papá Yo qué raro A esta hora Había cinco empleados Trabajo Sí ¿Qué había pasado? Una mujer se enojó Con el Banco Nación Y la prendió fuego Apa, mirá vos Ya estás desferida Sí, sí, sí Recién se supo Que la detuvieron Se fijaron En los En los videos Sí La mujer había hecho un trámite Se enojó Esperó, esperó, esperó Y no le salió algo Sí Lo incendió Santa Fe y a Escuela ¿No es cierto? Sí, el incendio fue hace dos horas Ah Pero acaban de informarse Acaban de informarse Que la señora estaba detenida Porque, raro Había perdido papel Y cartón y madera Sí Cuando salió Lo metió En la contraporta del banco Ajá Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Bueno Y en la ruta 7 Sí En el Cristo Redentón Hay 1200 camiones Que quieren pasar A Chile Porque hay mucha nieve Ahora van a dormir En Uspallata Porque ahora se cerró Por el avión nocturno Sí Y ahora los camiones Cabenaico Les informa Que van a poder pasar Mañana A las No nieva más A las 9 de la mañana Ajá Ah, correcto Correcto ¿Te puedo hacer una pregunta, Riaga? Diez Bueno Vamos Una de ellas Las estaciones de subte habilitadas Siguen con los cronogramas de prevención Es así, ¿no es cierto? Sí Y se habilitó ahora Hoy a la 18.30 La estación Malavia Ajá Perfecto Una más Y todas las que hacen Combinación También paran Todas las líneas Todas las que hacen combinación Con otra línea Sí, sí Bien Bien, correcto Por otra parte Mañana sábado Sí Abre las plantas de BTV De 8 a 13 Ah, bien Correcto En capital Y en provincia Únicamente con turno No vas a sin turno Usted Se mete en la página Del gobierno de ciudad O la página De info BTV info Sí Arroba punto com puntuar Sí Y saca turno Sin turno No puede ir Perfecto Capital y provincia Todos los vehículos Aceptuados Perfecto 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 Te hago una pregunta Algo va a suceder El domingo 7 de junio A las 18 horas Eso sí ¿No es cierto? El domingo Que viene Sí Es el día periodista El día periodista Y los periodistas de tránsito ¿Van a hacer algo ustedes? Sí Los periodistas de tránsito Van a hablar con el director ¿Cómo saben ustedes? Esto está político Estoy un poco informado Algo Usted sabe que Yo soy el fundador Y Hugo Palamara El presidente de APTA Presidente de tránsito Sí Y van a salir Romina Winner Con el presidente de El director de la Agencia Nacional De Seguridad Bien Bien Eso es muy bueno Porque el día del periodista Los presidentes de tránsito Salen hablando de tránsito Y la prevención El director es cariñano ¿No es cierto? Pablo Cariñano Sí señor Pablo Pablo Ajá Correcto Correcto Muy correcto Muy trabajador Sí, sí Muy respetuoso Bueno Es muy importante Todo eso que nos estás contando Así que Bueno Arriaga La Agencia Nacional De Seguridad Vial Su director Sí Y la vicepresidenta De los periodistas de tránsito Romina Winner Romina Winner Exactamente Joven Acá la veo Acá veo una foto de ella Exactamente Así que Bueno ¿Te parece Nos reencontramos Mañana en el sol De nuestra España Y el viernes que viene En nuestro tiempo de vivir Arriaga? Sí señor Y viva España Eso sí señor Bueno Voy a cerrar contigo hoy Con un tema Que es conocido Pero ¿saben qué? Escucha querido Ernesto Te mando un beso grande Para vos y para María Para los dos Pero además A la audiencia Vamos a compartir un tema Que lo han hecho Intérpretes latinos ¿Eh? Lo ponemos en el aire Para ir cerrando Somos el mundo Somos el mundo Es el título ¿Me escuchás? Somos el mundo Sí Somos el mundo Exacto Somos el mundo Lo han hecho artistas extranjeros Pero esta es una versión latina Hay artistas como Cheyenne Como Ricky Martin Como José Luis Rodríguez Como José Feliciano Bueno Innumerables artistas Para cerrar este programa Lo cierro contigo Arriaga Nos reencontramos el viernes que viene Abrazo grande Abrazo a toda la audiencia Chau chau Amigos Nos vamos despidiendo Así lentamente Nos vamos despidiendo Con esta versión De Somos el mundo Junto Sergio Misagi Hoy con el jardín japonés Charlando las propuestas Recién nuestro querido Ernesto Arriaga Como siempre Todos los viernes Gracias Gerardo Subirana La puesta en el aire El programa Gracias Mónica Cervantes Miri Dipsa María Belendipsa Amigos Aquí les habla Oscar Di Profio La dirección y conducción De este tiempo de vivir federal Les digo gracias Por compartir Esta edición nuevamente Dios mediante Nos vamos a reencontrar El próximo viernes A partir de las 20 Clásico horario El regreso En este tiempo de vivir Por Ecomedios AM1220 Cadena de radios Y para todo el país Chao Buen fin de semana Feliz día del periodista Para el próximo día El viernes Que nos desvira Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo De corazón Que sepan que importantes son Que supe estar Sentimos todos tan bien Y que no